Sí. No, pues el día de hoy les traigo un tutorial con cartas. Ahora van a aprender a hacer un truco de magia con cartas. Ya les enseñé aquí un truco una vez. Y mucha gente en realidad me pidió que hiciera algo con cartas. La gente le interesa aprender magia con cartas. Entonces, para nuestros amigos en casa, lo único que necesitan es una baraja. Ni siquiera una baraja completa. Necesitan, de hecho, nomás 15 cartas. Entonces, para que vayan, las consigan. Y aquí les va. El truco comienza de esta forma. Yo voy a sacar de aquí la baraja 15 cartas. Los voy a acomodar aquí sobre el tapete. Me faltan unos cuantos más. Y ahora sí, Karen, como es tu primera hora, la digas. Nada más piénsala. Sí, ya. ¿Ya la tienes? Muy bien, perfecto. Entonces, puedes cambiarla de parcial en este momento. Si quieres, si quieres cambiarla por otra, la puedes cambiarla. ¿La quieres cambiar? No, está bien. Ya con esta te quedas. Sí. No, amigas coles, nomás dime en qué fila está. ¿En esta, en esta o en esta? Aquí. En la de medio. Muy bien. Entonces, Karen, voy a hacer lo mismo que hice hace un momento. Las voy a redistribuir las cartas de esta forma. Probablemente tu carta quedó en algún otro lugar. Entonces, si quedó en otra fila, nomás dime en qué fila está. Aquí. ¿En esta? Ajá. Entonces, vamos a hacer aquí la misma secuencia. ¿Yo puedo venir con esa? Ahí está. Ya sé, porque. Sí, ya sé. Aquí sí está. ¿En serio? Ya me ganaron. Entonces, allá. Ahora dime en qué fila quedó. ¿La estás cambiando? No, es que no la venía. No la venía. Sí, es la que yo digo. Así es la... Ok, bueno. Entonces, Ale, al parecer Ale sabe más que yo aquí de magia. Ella ya la adivinó y yo todavía sigo adivinando. Yo tengo que no pasar el trabajo. Sí. Entonces, una vez más, por favor, dime dónde está tu carta en este momento. Aquí. En la de medio, ok. Lo voy a hacer esto una vez más, te lo prometo, y luego ya ahora sí les voy a explicar cómo funciona el truco después de que te adivine tu carta. Ok, perfecto. Entonces, aquí simplemente, por favor, una vez más, dime en dónde se encuentra tu carta. Aquí. Ok. Mira, voy a deshacerme de estas cartas de aquí. Y ahora con estas de aquí, no sé cuál de estas sea. Tengo un 20% de probabilidad de adivinarle la carta a Karen. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, pues, por intuición mágica. Mira, yo aquí siento estas cartas que... Esta no fue. No. Vamos bien. Muy bien. A ver. Tampoco fue. Tampoco. Vamos bien. Le quedan estas tres cartas de aquí. Y qué carta podrá ser. Híjole, Karen. A ver. Esta no fue. No. Muy bien. Karen, te voy a pedir que aquí toques una carta, la que tú quieras. Esa de ahí. Karen, esa tampoco fue tu carta. Por primera vez, dinos, ¿cuál fue tu carta? Ah, de corazones. Las de corazones. Vamos a caerlos para ustedes. Las de corazones. Ahí lo tenemos. Eso. Lo supiste, Karen. Bien. Bien. Gracias, gracias. Entonces, aquí les va cómo funciona este truco. Está muy sencillo. Decidí enseñarles este truco porque no requiere prestidigitación, no requiere mucha habilidad con las manos ni nada por el estilo. Está fácil. En realidad, lo único que tienen que hacer es seguir una secuencia de pasos. Y aquí, como me vieron hace un momento, yo estaba siguiendo una misma secuencia constantemente. Lo que hacía era acomodar, primero que nada, cartas de izquierda a derecha. De esta forma, las iba acomodando las cartas y luego te pedí que memorizaras una carta de estas de aquí. Entonces, supongamos, para este ejemplo de aquí, Ale, si quieres tú, escoge una de estas cartas, la que tú quieras. Dile en vos atrás, está bien, ¿cuál? ¿Cuál te gusta? Ok, el 10 de corazones. El 10 de corazones. Ok, el 10 de corazones está aquí. Entonces, la persona le pides que escoja una carta, la persona la tiene en su mente y luego nomás que te apunte la fila en la que está. En este caso, Ale me dirá que está en esta fila de aquí. Lo único que tienen que hacer es la fila en la que se encuentra la selección, dejarla en medio de los dos paquetes. Entonces, una vez que la dejan de esta forma en medio de los dos paquetes, en el momento que vuelven a redistribuir las cartas de esta forma, a veces van a cambiar de fila, a veces no. Aquí, como podrán ver, no cambió de fila. Pero... El chiste es cuando luego, luego cambian de fila y te das cuenta. Es más fácil, ¿no? De hecho, no es necesariamente cuando cambia de fila, es cuando cae en la fila en medio. Porque, por ejemplo, aquí cayó en la fila de acá, entonces me dicen, no, pues que está en la fila de acá. Bueno, esta va a ir de nuevo en la fila. De en medio. Y aquí la volvemos a redistribuir. Y por lo regular son tres vueltas las que le van a tener que dar. Tres a cinco vueltas, en mi experiencia, son las que se le tienen que dar por lo regular. Aquí ya cayó en medio. En el momento que me dicen, está en medio, entonces yo lo que hago es observar esta carta que está aquí en medio. Y la memorizo, el diez de corazones. Ok. Entonces, el diez de corazones lo vuelvo a poner aquí en medio. Entonces, siempre tiene que quedar en medio. En medio. Ese es el chiste. Lo va a quedar en medio. Mira, aquí en este momento, esta es la tercera vuelta que le voy a dar a las cartas. Así, mira, vuelve a caer en medio. Ya. En el diez de corazones. Entonces, me dicen, está en medio. Yo ya sé que es la segunda vez, esta consecutiva, que me dicen que está aquí en medio. Sigue siendo la misma, entonces. Es la misma, entonces ya sé que es el diez de corazones. Y ahora viene la parte de la presentación. Aquí me vieron que yo mezclo las cartas hace un momento y todo. En realidad, esta no es una muy buena mezcla. En realidad, lo que estoy haciendo, estoy jalando una carta a la vez y dejando la carta de en medio en medio. ¿Dónde mismo? Ajá. Ok. Entonces, aquí las acomodo. A ver, ¿no? ¿Otra vez cómo? ¿Otra vez? Sí, cómo no, por usted. Mire. Aquí va. Ah, ya. Ok, ok. Están siendo, como que dices lo que estoy haciendo, estoy jalando las cartas así, pero la carta en medio. Sigue estando en medio. Entonces. ¿Verdad? Las acomodo aquí. Uy, así que engañado. Así que existe. Entonces, aquí es cuestión de pretender de nuevo, ¿verdad? Como que no sabes. Mira, aquí nada más pretendes y le haces así como que no sabes y dices, ay, va a ser esto. Yo sé que es esta de aquí. Ah, ok, ya. Las voy sacando una por una. O sea, que ese es el show. Ok. Sí, ahí la acomoda. Es de la intuición. Exactamente. A ver, a ver. A su lado. A ver, a ver. ¿Esta es la tuya, Ale? A ver. ¿Esta es? Así como que está. No. Ok. Constantemente como que pretendes que estás inseguro y todo, ¿verdad? Espérame. Al final incluso se las muestro así de nuevo, así como que, híjole, como que no sé seguro y todo. Sí será. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ya sé que es esta de aquí. Aquí me deshago de una y al final aquí les va esta que es la clásica selección del mago, como se le llaman en la comunidad de magia. Entonces, la selección del mago es muy divertida. La selección del mago nunca falla. Es muy bonita. Es así, mira, aquí tienes que recordar dónde está la selección. Uy, ya se me olvidó a mí. Entonces, la vas. Vamos, hombre. Aquí como que le das vuelta y todo. Aquí está. Ajá. Y aquí simplemente le pides al espectador. Ajá. Toca una carta, la que tú quieras. Ok. Toca la que tú quieras de aquí. Y ya me dice, esa no es. Esa no era, ¿verdad? Esa es la botella. Le digo, ¿cómo supiste que esta no era? Ajá. Y ya lo es. Y si está acá, ahí está. Oye, qué inteligente eres, ¿no? Qué bonito, qué padre. Como el mago también. Esa es la y todo. Y ya le daban los aplausos y pues ya lo tienen ahí. Es así sencillo. Muy buen truco para las fiestas, para las borracheras, para todo eso. Uy, y luego la gente borracha, acá. Vamos más rápido. No, 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 no. Gracias por ver el video.